Música Además de las obras del parque El Tomatero en el Peñol, el parque, las esculturas y la construcción de vivienda son una apuesta para el desarrollo del municipio Vamos a arrancar también 120 apartamentos con Copá, un proyecto de una cooperativa que hay ahí y vamos a arrancar también Quintas de la Fénix, estamos en el Peñol con una cantidad de proyectos muy importantes que van a transformar el Peñol En el momento se trabajan estas dos obras de arte que harán parte del parque de las esculturas El municipio pretende reservar un lote para aquel parque que contendría obras que representan las tradiciones y regiones de nuestro país A ver, la obra que estamos ejecutando ahora, en el caso mío es la riería de café es sobre la historia del café de las rieros Bueno, la obra que estoy haciendo es la ganadería Esto es una alegoría al campesino que diariamente se levanta a la lechería a cuidar el ganado En el Peñol se está a la espera del respaldo de la gobernación de Antioquia para este proyecto y definir entonces los detalles del parque de las esculturas como ubicación y área a construir Se espera que la ejecución de estos proyectos dinamice la economía de la localidad ¡Gracias!